Hola a todos, muy buenas, si, que ya está en mi canal, soy S.S.S.U.L.G.A.M.E. Y aquí estamos en otro capítulo más de reflexiones con S.S.U.L.G.A.M.E. Y bueno, hace tiempo que ya no lo grabo, pero es que estuve un poco liado pensando en qué poder hacer, qué poder no hacer, de qué hablar, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí otra vez, ya tengo una pequeña idea de qué hablar hoy, por ejemplo, y bueno, es que hay veces que me enfada. ¿Qué es esto? ¿Qué cosas? Vale, seguimos. Hay cosas que me enfadan, por ejemplo, sobre YouTube. A ver, vamos a hablar ya que subo vídeos, que me preguntáis, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Cuándo vas a subir tal vídeo? ¿S.U.L.G.A.M.? ¿Cuándo vas a...? Yo qué sé. ¿Cuánto te vas a visitarlo? ¿Con qué lo dictas? Con yo qué sé, cosas así, ¿no? Que me preguntáis. Y bueno, yo os vengo aquí a contestar un poco y a hablar del tema. A ver, cosas que me enfadan a mí, que me ponen lo que sigue siendo el culo enfadado. Es, por ejemplo, a veces me pedís un vídeo, ¿no? Me dice, ah, grabo un vídeo con suscriptores, vamos a poner. Y me pongo a grabarlo, lo grabo, ¿no? Al final del vídeo, cuando me despido. ¿S.U.L.G.A.M.? ¿Cuándo lo subirás? Y yo me cago, mi madrina, la gorda, chaval. Pues a ver, el problema es que yo tengo que... Lo grabo, ¿no? Lo paso al ordenador con el lápiz. Bueno, está allí en el salón, a lo de la capturadora. Eh, con el lápiz, lo paso al ordenador. Me tarda el ordenador en pasar el lápiz, el contenido al ordenador. Me tarda unos 5 minutos. Vale, lo paso. Los vídeos que edito, que con suscriptores suelo editarlos, hay algunos que no, otros que sí. Los que edito, eh, los edito con el Sony Vegas, con el Sony Vegas Pro 13. Y lo edito con ese programa. Que claro, ¿qué pasa? Eh, tarda en editarse, porque claro, te toma tu tiempo, ¿no? Ponerte aquí a editar, a poner en la cámara dos puntos, cuando la pones, poner textos, poner cámara lenta, poner zoom. Se tarda, quieras que no, se tarda. Y a lo mejor si un vídeo de media hora ya, ni te digo, se tarda ya bastante en editarlo. Cosa que luego también, el programa, no sé si, por mi ordenador, porque el programa no está bien, o lo que sea. Va un poco con lag, o sea, va el vídeo parándose y cuando pones 2.0 cuesta muchísimo, no sabes tú. Lo que cuesta poner, eh, que se coordine tu voz con el, con la cámara 2.0. Porque claro, yo cojo, como por ejemplo, cuando grabo, estoy grabando ahora PT, ¿no? El demo de PT, de terror. Y tú grabas, y claro, salen dos sonidos. Dos, el de la capturadora de tu voz, con el sonido también de la cámara que estás haciendo 2.0, con el que estoy haciendo yo ahora esta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que editarlo y quitar un sonido, ¿no? Por ejemplo, yo suelo quitar el de la cámara 2.0. Dejo solamente el vídeo de la cámara 2.0, y el sonido de mi voz lo grabo con la capturadora. Entonces ya tengo que quitar el sonido de la cámara 2.0, que ya es el que está coordinado con mi voz, con mi... a la vez de que hablo. Entonces tengo que coordinar ya el vídeo de la... del vídeo 2.0 con el sonido de la... de mi voz de la capturadora. Entonces ya es bastante difícil, porque tengo que mover el 2.0 para aquí y para allá. Por eso, si lo ves en mis vídeos, empieza viéndose el juego, y luego aparece el 2.0. Hay como dos segundos o por ahí, uno o dos segundos, y ya sale el 2.0. Por eso es, porque si lo pongo todo de seguido, va a ver a mí hacer... y luego suena mi voz. Entonces, claro, como que queda mal y no queda... no se entiende bien tampoco. Entonces, por esa razón, se tarda. Y yo, como para encima tengo lag que tiene, que es impresionante. Me cuesta mucho más saber... nivelar la voz con el vídeo. Me cuesta bastante por el lag, pero bueno. Más o menos consigo hacerlo, porque estoy... te lo digo de verdad. Para que salga bien la voz con el vídeo, y a veces sale mal, pero para que salga bien, igual estoy... No os miento, ¿eh? Media hora, media hora, ¿eh? Solamente para eso, luego si meto textos, cámara lenta ya, cuidado. Porque tengo que copiar el cacho de la cámara lenta. Volver a pegarlo. Poner la cámara lenta. Y luego ya seguir editando cosas. Luego... Ahí no acabamos. Luego, claro, cuando ya está acabado lo de editar... Siempre lo guardo en el ordenador, por si acaso sale mal, para volver a editarlo. Lo guardo en el ordenador, y luego... Nada más guardarlo, pongo más renderizarlo. Que claro... Si yo un vídeo de la Playstation 4... Lo renderizo en 1080, porque todos los videojuegos de la Playstation 4 y en 1080. Entonces lo renderizo en 1080. Que ya, con renderizarlo en 1080, ya tarda lo suyo. Porque claro, en 1080 ya mucha calidad y tarda más en editar. Sin embargo, los de la Play 3, depende de qué juego... Si lo edito... Si lleve... Yo qué sé... El FIFA, que está en 720, que bueno, no lo suelo editar. Pero tengo vídeos editados del FIFA 2.0. Con amigos, con Tiger o con quien sea. Eso es por ejemplo... Al estar en 720, que lo edito en 720, porque... El juego llega en 720. Tarda un poco menos, pero tarda lo suyo. Por ejemplo, mira, un ejemplo que os pongo. Ayer, rendericé en 1080, el segundo capítulo de EPT. Que lo voy a subir a... Bueno, hoy. Hoy es... Yo qué sé... ¿Qué día es hoy? Martes. Voy a subirlo hoy martes, el EPT, porque ya está editado y todo. Y, bueno, no sé cuándo lo subiré, pero eso. Que, por ejemplo, ayer me puse a editarlo... Vale. En un vídeo de... ¿Cuánto era? 20 minutos, 25. Por ahí, creo que... 20 minutos, creo que es el vídeo. Solo con el 2.0, que lo puse... Solo con eso. No edité nada más. No puse 3, 2, 2... Ni cámara lenta, ni nada. Solo con el 2.0... Adivina cuánto me tardo... Cuánto tardo en editar. En 1080, ¿eh? Adivina. Poniéndmelo por comentarios, a ver si acertáis. No. Eh... Me tardó... Tres horas. Tres horas. Justas. Tres horas. Me tardó. Un vídeo de 20 minutos... Un vídeo de 20 minutos en 1080. Con 2.0, tres horas. Claro. ¿Qué haces? Eh... Por eso, precisamente, yo grabo un vídeo en un día y no puedo subirlo ese mismo día. Porque... Imagínate que lo grabo a las 6 de la tarde. Lo tengo que poner. Lo tengo que editar. Imagínate que tardo una hora en editarlo. Vamos a poner a las 7 y media. Póngame a que se edite. Tres horas. Tres horas es si vídeo, ¿eh? Cuidado que si yo media hora o más, ya tarda más. Tres horas. Pongamos que acaba a las 10. Pongo más a subirlo. Vale, puedo. Pero luego ya está el problema de que a mí, personalmente, no me gusta dejar el ordenador encendido cuando me voy a dormir. Que siempre suelo apagar, no sé, una manía mía o ya, llámame raro si quieres, pero hay una manía mía. Entonces, ¿qué pasa? A mí, yo prefiero subir los vídeos y cuando me voy a dormir apago el ordenador y ya está, ya está subido. Luego está el problema de que, vale, acaba a las 10. Imagínate, ¿no? Vale. Vale, puedo poner aquí, tal, subir, no sé qué. Vale, puedo. Cuando pone ahí la barra de subiendo, me pone dos horas. Dos horas y media. Y yo, cajo, mi madrina, la gorda, ya. Estoy una puta mierda, chaval. Estoy para coger el ordenador así ahora mismo. Lo coges así, coges así. Abres la ventana y ¡VAS! A tomar por el culo ordenador. Claro, ya decía el problema. Me diréis, ¡no, no te cajes, Urgei! ¡Es que tienes una mierda de internet! Aquí. Aquí. El internet no oye malo. Es que el YouTube... Y no me digas tampoco que el ordenador no oye malo, porque subir un vídeo a YouTube no tiene que ver el ordenador. Tiene que ver el internet también, pero bueno. Y tengo internet, no oye malo el internet que yo tengo. Y me... Y es que el problema no oye. El problema es que mis suscriptores quieren que suba un vídeo al mismo día. Y lo que no saben mis suscriptores es que al subir un vídeo te tarda dos horas. Y me da esto a mí. Los de YouTube. Que YouTube es para subir vídeos. Tiene 88 millones. Todo el mundo entero hasta... Yo creo que hasta los africanos tienen un portátil subiendo vídeos. Y yo para mí que los africanos ahora están en África. Ahora es... Voy a poner este título a mi vídeo. Hasta los... Es que yo creo que hay alguno... Te lo digo de verdad. Algún africano que está subiendo un vídeo ahora mismo. Te lo aseguro yo. Estoy por buscarlo y todo. A ver si hay alguno. Entonces ya es lo que yo os digo. Que YouTube... Que hay tanta gente en YouTube subiendo vídeos. Que YouTube ya debe subir vídeos. Aunque no salgan en Play. Suben de música. Suben de... Yo que sé. Blog. Suben en Play. Suben lo que sea. Joder. Joder. Hacéis una... Un... Un YouTube. Eh... Lo actualizáis. Hacedlo precioso. Aquí tiene mi canal. Aquí mis suscripciones. Aquí... Eh... Creators Studio. Aquí análisis de los vídeos. De las estadísticas. Todo lo que queráis. Pero joder. Sacáis algo. Yo que sepa... Que suban más rápido los vídeos. O que no cueste tanto. Por Dios. Tampoco no pido nada. Joder. Un vídeo... Mira. Yo te lo digo de verdad. De corazón. Eh. De corazón te lo... No. De corazón no está. Aquí. Te lo digo de corazón. Yo pongo más a subir un vídeo. Vamos a poner. Aunque sea. Media hora. Un vídeo de media hora. Pongo más a subir. Me tarda una hora. Y me doy por contento. Pero es que si me pongo a subir un vídeo de media hora. Que tengo los de GTA de media hora. Dos horas. Dos horas y media. Joder. Yo que sé. Se ponen un... Yo... Yo lo que me... Lo que me enfada. Lo que... Estoy en el principio que me enfada. Y esto. Yo que se pone a hacer algo. Los de YouTube. Tienen tanta gente. Deben tener tanto dinero. Pa... Pa todo. Ya hacen un canal... Un canal... Un YouTube tan perfecto. Con tantas opciones. Con no sé qué. Con no sé cuánto. Esta de reproducción. Suscripciones aquí abajo. Recomendaciones. Joder. Vale. Está muy bien eso. Pero... Buscáis alguna forma de que suban primero los vídeos. Hostia. Que a lo mejor... Vete tú a saber. Un YouTuber. Imagínate... Vamos a poner. El Rubius. Vegetta. Willy Reyes. Alesby. Yo que sé. Mangel. Los que sean. Imagínate que ahora mismo... Se compran una casa en... En la montaña. Hay perdidos del mundo. Tienen... No las llega a internet. Les llega a wifi. O vete tú a saber. Les llega a un internet que es más malo. Que llega a 3 megas de internet. ¿Cuánto va a tardar? A... A... A YouTubers famosos. Tienen millones de suscriptores. Pones a subir un vídeo. Que les tarda 10 horas. Joder. Tienen que hacer algo. Hombre. Porque... YouTube lo que quiere ya es sacar pasta. Y es que hay muchos YouTubers que lo dejan porque es que subir un vídeo tarda. La es su puta madre, chaval. Y no os engaño. No os engaño. Preguntéis a quien queráis. ¿Cuánto tarda subir un vídeo? Es que hay una cosa sobrenatural ya. Yo la verdad no entiendo el porqué. No entiendo el porqué. No lo entiendo. En serio. Eso sí. Lo demás está muy bien. YouTube. Puedes poner... Puedes subir el vídeo más o menos. Editarlo. Mejorarlo. Más brillo. Menos brillo. Anotaciones. Poner cualquier cosa. Vale. Yo ya no me quejo de Sony Vegas. Porque Sony Vegas también entiendo que editar un vídeo... Editar un vídeo. Que ye. Por ejemplo. El 2.0. No. Son dos vídeos. Ponerlo uno encima del otro. Superponerlo. Como está. El 2.0. Y luego esto, eso. Hacerlo en un vídeo. Y que se muevan los dos. O sea. El vídeo. El vídeo. El vídeo. Y luego el 2.0. Que se mueva. Tiene que ser difícil. Y yo entiendo que eso puede tardar. Pero joder. Subir un vídeo a YouTube. Subir un vídeo a YouTube. Que hay tanta gente en YouTube. Esto está muy mal. Esto no lo veo yo muy claro. Entonces también. Hice este vídeo. Además de reflexiones con Soul Game. Que quería hablaros de YouTube. Lo hice también para que sepáis. De que subir. Editar un vídeo. Hacer un vídeo. Que hay que hacerlo. Que puede salir algo mal también la capturadora. Que a lo mejor. Yo que sé. No te graba tu voz. Tienes que volver a hacer el mismo vídeo. Yo que sé. Tantos problemas que pueda haber. Y luego pones. Que los suscriptores. Claro. Tú grabas un vídeo con ellos. Y ellos. Joder. Hostia. Que grabé con Soul Game. Que grabé con yo que sé. Con cualquiera youtuber. Quiero verlo. Sí. Pero también tienes que entender que. Eso lleva a editarlo. Lleva a subirlo. Que cuesta. 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 Luego claro. A lo mejor quieres salir también tú. Con los amigos. En plan. Salir por la calle. Y claro. Y es que editarlo. Subilo. No sé qué. No sé cuánto. Te tarda ocho horas. Que ahora me diréis. Oh. Soul Game. Pero puedes salir mientras lo subes. Sí. Por poder. Puedo. Que yo lo que hago. Es lo que hago. Es lo que hago. Mientras lo subo. Estoy saliendo por ahí. O jugando con la Play. Sin grabar. Con quien sea. Pero. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Editarlos y todo. Y subilos. Y claro. Como comprenderéis. Yo también tengo clase. Estoy estudiando. Un módulo de electricidad. Para sacarte al trabajo de electricista. Como comprenderéis. Si no. Claro. No te jode. Si no. Si no tuviese que ir a clase. Al módulo. Tenía toda la mañana para grabar. Para editarlos. Y así sí. Así no. No tendría quejar yo ninguna. No tendría quejar YouTube. O de Sony Vegas. O lo que sea. Pero claro. Tengo tiempo solamente. A lo mejor de 9 y media a 10. Para grabar. Solamente ese tiempo. O de 3 y media a 4. Luego editarlo. Y toda la movida. Por eso hay veces que no subo tantos vídeos. Otras veces. Eh. Pasan los días sin subir vídeos. Solamente para que la gente. Como tengo tantos vídeos. Pues que vaya viendo poco a poco. Que no se les amontone. Que también lo suelo hacer. Porque hay veces que a lo mejor en un día subo dos vídeos. O cada día subo uno. Entonces. También ya para que no se os amontonen. Porque. Hay veces que me imagino. Que nos podéis conectar todos los días a YouTube. Para ver mis vídeos. También tendréis otros. Youtubers. A los que ver. Por eso también hay veces que tardo en subir vídeos un poco. Para que vosotros os. Actualicéis en mis vídeos. Y bueno. Eso. Que yo creo que dejo aquí por hoy. Reflexiones con Soul Game. Que van a ser 15 minutos más o menos. Ahora llevo 14. Pero bueno. Que espero que os haya gustado este vídeo. Y si os gusta ya sabéis. Like. Favoritos. Comparte. Y. Suscríbete a mi canal. Hasta la próxima. Y espero que me comprendáis también. Adiós. Y chao. 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 Chao.